Quiero daros la bienvenida. Este acto es para la presentación de la Iniciativa Ciudadana Europea de la Renta Básica Incondicional. Ahora mismo en este país un 20% de la población está al borde de la exclusión social. Así que creemos que es un momento fantástico, maravilloso para plantearnos estas cosas. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues una Iniciativa Ciudadana Europea es una herramienta de democracia real que la Unión Europea pone a disposición de sus ciudadanos y ciudadanas. Esa propuesta, al recogerse ese millón de firmas de ciudadanos y ciudadanas europeas que la apoyan, tiene que ser debatida por el Parlamento y la Comisión Europeos. Y no solo tienen que ser debatidos, sino que además tienen que decidir si toman medidas para implementar esa propuesta o no. Bueno, esta Iniciativa Ciudadana Europea por una Renta Básica Incondicional la pusimos en marcha activistas pro Renta Básica de toda la Unión Europea. Estamos recogiendo firmas en 24 países de los 27 de la Unión Europea. O sea, llevamos como unas 164.000 firmas en toda Europa. Hemos lanzado una propuesta de Renta Básica Incondicional en la conferencia sobre el futuro de Europa. Y si conseguimos, hasta el momento tenemos como unos 300 apoyos. Si consiguieramos 500, esa propuesta debería ser incluida en los debates sobre el futuro de la Unión Europea, donde se van a tratar las líneas maestras del futuro de la Unión. Que ya tenemos algunas respuestas de amigos que nos han contado ya que habían hecho con su vida, si hubieran ido a Renta Básica. También habéis visto que en los papeles había una segunda pregunta. ¿Qué harías de ahora en adelante si empezaras a recibir la Renta Básica Incondicional? Tú y todos los que te rodean. Pues dedicarme a mis vocaciones y mi relación con el medio sería más rica. No hubiera trabajado en lo mismo. Y habrías hecho algo más, responde. Sí, creo que habría tratado de estudiar lo que me gusta. La pregunta que harías a partir de ahora, pues primero celebrarlo. Sería un gran avance en los derechos humanos y seguiría trabajando, pero claro, sin agobio y sin estrés. Una Renta Básica mi familia y yo hubiéramos vivido con más tranquilidad. Pues si la hubiera tenido, mis padres no habrían emigrado a Madrid. La primera pregunta, sí, habría trabajado en lo mismo, pero en un entorno de personas más libres y dignas. Casi nada con admiración con él. Y en la segunda pregunta, ¿qué harías si la tuviéramos a partir de ahora? Disfrutar de una convivencia mucho más feliz en un entorno de personas desangustiadas. Pues si la tuviera a partir de ahora, nos haría libres para decidir qué hacer con nuestra vida. Habría vivido mejor si hubiera tenido la renta, sin presiones y con menos necesidades como mujer y madre. Me habría dedicado también al arte. ¿Qué haría si a partir de ahora la tuviéramos? Pues que la sociedad mejoraría, sin duda. Incluso determinadas enfermedades desaparecerían. Seríamos más creativas. Dice, hubiera tomado algunas decisiones más atrevidas. Viajado más, dedicado muchísimo más tiempo a las cosas que considero importantes. Considerando todo esto, mi vida habría sido muy diferente. Sobre todo por la ausencia de angustia y temor. Me despreocuparía de tener que trabajar a los 70 años. Y podría pensar con soltura en hacer lo que considero que es útil para mí y para los demás. Pues la última. ¿Qué habrías hecho con tu vida? Habría podido realizar proyectos personales que se han visto interrumpidos por urgencias en relación con el trabajo. ¿Y qué harías a partir de ahora? Mi familia viviría mejor, sin depender de mí en parte, como ocurre ahora. Lo que hemos montado aquí en España con motivo de esa iniciativa ciudadana europea de la que se ha contado Ángel, que hemos puesto en marcha en España una plataforma que es creada para impulsar esa iniciativa ciudadana europea. Entonces, en esa plataforma hay gente de muchos lugares del país y de muchos colectivos. Entonces, en esa plataforma que se llama Eureka, que la bautizamos así entre todos, participan colectivos muy interesantes y nos gustaría que participaran muchos más. Pero no solamente se puede participar como colectivo, también se puede participar como persona. ¡Apunte! ¡Apunte! ¡Escanel! ¡Vale! Pues los que me habéis firmado, por favor, ya sabéis, la luna. ¡Vaya! Con tanta tecnología no hay empleo hoy en día y mañana aún será peor. Se produce más riqueza, sin embargo hay más pobreza, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Renta básica es el tema que resuelve este problema de pobreza, paro y exclusión. ¡Vale! 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 ¡Vale!